Perfecto, pues en primer lugar, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa y queremos comentar la actualidad de estos días. Hemos conocido en las últimas horas que uno de los cargos públicos más relevantes en Cataluña, como es el presidente del Porta Barcelona, ha sido ya asignado a un vicesecretario de Esquerra Republicana, el señor Lluís Salvador. Lluís Salvador, que no solamente es conocido por su cargo orgánico dentro de la estructura de Esquerra Republicana, sino que también es conocido por ser uno de los arquitectos del golpe a la democracia del 2017, es conocido también por ser multiimputado y conocido también o reconocido, mejor dicho, machista, con comentarios repugnantes. Vamos, en definitiva, el señor Salvador es un perla. Esta misma semana, hace poco más de unos días, el TSJ le abría juicio oral por presunta malversación, prevaricación, falsedad documental y también desobediencia. Y creo que todos recordamos esos comentarios repugnantes, machistas, insisto, sobre los pechos de las mujeres como único mérito para optar a un cargo público y también frases racistas sobre las mujeres rumanas y las mujeres brasileñas. Como les decía, todo un perla, Lluís Salvador. De hecho, lo tiene todo, pero no para el cargo, sino para estar fuera de la política. Y a nosotros hoy nos gustaría saber qué opina la señora Berge, qué opina la consellera de Feminismos, si comparte estos criterios que sigue el señor Salvador para escoger a las conselleras. ¿Qué le parece a la señora Berge que esta persona haya sido designada por el Gobierno de la Generalitat para acceder a un cargo, insisto, de tanta relevancia como es el de ser el presidente del Port de Barcelona? ¿Esto le parece bien a la señora Berge, a la consellera de Feminismos? Y luego, por otro lado, como ustedes bien saben, este cargo tiene que ser ratificado por el Gobierno de España. ¿La señora Montero va a estar de acuerdo con esta decisión? ¿El señor Sánchez, que se rasgan las vestiduras hablando del machismo, de que hay que erradicarlo, etcétera? ¿Esto le parece bien a la señora Montero y al señor Sánchez que esta persona vaya a ser el nuevo presidente del puerto de Barcelona? Lo digo porque si esto es así, si finalmente el Gobierno de España acaba ratificando al señor Salvador en el cargo, pues será un ejemplo más vergonzoso de la hipocresía que muestra este Gobierno con el tema del machismo y de la defensa de las mujeres y del feminismo. Y es un ejemplo más de una izquierda que premia a delincuentes y a machistas, así de claro. Y su feminismo es un feminismo que es de boquilla, que es un feminismo asimétrico y donde hay muchísimo postureo, pero muy poca ejemplaridad. Por mi parte, esto era lo que yo les quería explicar. Y si tienen alguna pregunta. Buena tardar, senyora Roldán. Volia preguntar-li què en pensa dels pressupostos o no pressupostos de la Generalitat. Si creuen que anem a una pròrroga ja definitiva, si creuen que s'aniven a pactar. I en tot cas, amb qui creu que la Generalitat acabarà a pactar? Doncs miri, respecte als pressupostos, a nosaltres no ens ha creat en ningú. No hem pogut parlar amb la consellera des que va ser nomenada. Sí que és cert que vam tenir una primera reunió, un primer contacte amb l'anterior conseller d'Economia, amb el senyor Giró. Vam constatar que no eren els pressupostos que a nosaltres ens agradaven, perquè nosaltres el que estem és per una baixada generalitzada dels impostos, sobretot amb la crisi social i econòmica que estem vivint. Però, com a mínim, hi va haver aquesta primera intenció, aquest contacte per part del senyor Giró. Ara el que veiem és que no tenim cap coneixement del nou document, dels nous pressupostos, d'en qui s'està negociant, en quins termes s'està negociant, i em sembla que és una manca de respecte cap a un dels grups de la cambra. I, per tant, és d'aquí dir-li a la consellera que fa tard, i que a nosaltres també ens agradaria conèixer els extrems d'aquestes negociacions i el document que s'està negociant, perquè, si el govern té la intenció que aquests pressupostos tirin endavant, crec que, com a mínim, s'hauria d'intentar buscar el consens i buscar una majoria al Parlament de Catalunya. Però, bueno, aquí ja sabem com funciona el govern i amb qui parla i amb qui no. Bona tarda. Mira, jo volia preguntar-li sobre el fet que el Parlament Europeu avui debat sobre l'espionatge de Pegasus, concretament a Espanya, i és un debat que ha rebut moltes crítiques per part del PP, de Ciutadans i del PSOE. Vostè, des del grup parlamentari del PP, què en pensa? Quina opinió té? Sí, nosaltres ens hem pronunciat en moltes ocasions. De moment, aquí el que hi ha és una investigació inicial. Hem conegut unes primeres conclusions que són totalment esbiaixades amb un informe de part que es basa en retalls de diaris i, per tant, com podran comprendre, nosaltres no podem donar credibilitat a retalls de diaris que, a més a més, insisteixo, tenen un mercat viaix ideològic en aquest sentit. Per tant, quan tinguem una informació més seriosa, més acurada i realment, si és que hi ha proves al respecte, doncs ja ens pronunciarem. Però ara mateix el que tenim són opinions damunt la taula que nosaltres no compartim.